Aquí viene, a Evo Matazo, la gesta del Jardín Central, sigue implantando récord, Ibrahim Fuentes está indetenible, su décimo tercer gesto consecutivo en nuestras series nacionales. Ibrahim Fuentes, se une esta actuación personal de Ibrahim Fuentes al júbilo popular en Granma por la actuación colectiva de su equipo. Con las imágenes de entonces, hace 33 años, la Asamblea Municipal del Gobierno en Jiguaní realizó un reconocimiento especial al jugador de béisbol, Ibrahim Fuentes Diegues, quien al batear 14 hits consecutivos, alcanzó récord mundial impuesto en la pelota cubana. Yo lo recuerdo como si fuera ahora mismo, porque eso es una cosa que no se puede olvidar. Hace 33 años, todo el mundo sabe que eso fue una cosa que es muy difícil de igualar, entonces para mí fue un orgullo haber tenido el récord de los 14 hits, ya que yo como pelotero jugué con bastante peloteros de nivel, porque yo creo que en Cuba la mejor época del béisbol fue la época que yo jugué, que fueron los años 80. Fuentes sostuvo un encuentro con familiares, trabajadores del Inder y otras glorias del deporte, además de integrantes de peñas jiguaniceras. Le agradezco a la sede universitaria, al Poder Popular, al partido, el Inder, por el apoyo que me han dado para homenajearme en el día de hoy, que cumple 33 años récord. Para mí yo cumplo 30 hoy y tengo 60, con mis amistades, mis compañeros de equipo, de los de antes y de los de ahora. Al finalizar, el recordista mundial dejó sus recomendaciones a la nueva generación. Para ser buen deportista hay que sacrificarse, en primer lugar, hay que prepararse, hay que entrenar, y más que el béisbol, en Cuba no hay otro deporte que le guste al pueblo. Ibrahim Fuentes, conocido como Chenene, fue integrante del equipo Granma en series nacionales y dos series selectivas. Lisette Márquez, en directo.